Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz La blanca y cálida luz del sol A cada persona se mide por el tamaño de su corazón La tierra nos dice que es de nadie Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando A cada persona se mide por el tamaño de su corazón La tierra nos dice que es de nadie La tierra no es de nadie, es de todos Como la cálida luz A cada persona se mide por el tamaño de su corazón Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando A cada persona se mide por el tamaño de su corazón La tierra nos dice que es de nadie Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores ¡Cantando! ¡Cantando!